Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré Me viste llorar cuando terminó Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí Fui tan malo, todavía no entiendo lo que te doy Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Todo el tiempo juntos creo que merecía una explicación Ya no te gusta, pero te confieso que no te olvide No te olvide, pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvide, pero en el proceso estoy Ya no es importante si no hablarás de lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más si soy de ti No te olvide, pero en el proceso estoy Pero eso no quiere decir que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir, tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no te olvide, pero en el proceso estoy Pero no quiere decir que te deseo No te olvide, pero en el proceso estoy Ya no es importante si no valorás de lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más si soy de ti ¿Quién? No te olvide, pero en el proceso estoy